Acción solidaria, vecinos autoconvocados y con la ayuda del chef Mauro, quien tiene una roticería en Edison 97, quien presta la infraestructura, preparan más de 250 raciones de alimentos, dos veces a la semana. Hablamos con Natalia Escoto, integrante del grupo de vecinos autoconvocados. Sí, 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 hace dos semanas que arrancamos con esto. Así es. ¿Cuántos son los que están trabajando? Sí, variamos, digamos. Siempre vamos pidiendo ayuda y se va sumando gente, así que por lo general somos cuatro o cinco personas. Las que están al frente de la movida. Decinos, ¿y cuántas raciones están preparando? Si todos los días o una vez por semana, ¿cómo están trabajando? Nosotros arrancamos un jueves, la semana pasada, no, la anterior, hoy jueves. Leímos el sábado y después le hicimos el martes, jueves de vuelta. Así que ahora decidimos que vamos a hacer los martes y jueves. Quedamos ya con martes y jueves. Queríamos hacer más días, pero no llegamos porque no llegamos con la mercadería que tenemos, ¿no es cierto? O sea que dependemos de la solidaridad de la gente. Es decir, ustedes están recibiendo ayuda de vecinos también. ¿No tienen alguna ayuda oficial? No, 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 no. Solamente, especialmente la ayuda de los vecinos. ¿Para cuántas personas preparan promedio por cada martes o cada jueves? Más o menos casi 300 personas. ¿300 personas? No llegamos a 300, pero casi. Igual es un número importante, más de 200. Sí, sí, sí. Ah, bien, ahí un rodillero en un gesto solidario les presta la infraestructura de su cocina. Sí, 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 la idea nació de él, así que de Mauro, y él convocó a Ivana, que es una de las otras chicas, y junto entre ellos dos, nos fueron llamando a los otros que estamos. ¿Y cómo han decidido el destino? ¿A qué vecino le van dando? ¿Cómo se anotaron una lista? ¿Cómo hicieron? Sí, más que nada fue un de boca en boca. Y por una cuestión de que por ahí tenemos gente que conocemos, que está trabajando en una necesidad, y esta gente ya te va avisando de otro vecino que también necesita. Entonces estamos, y fue más vale de boca en boca. Ahora trabajamos con grupos de WhatsApp, y donde les avisamos, a quien tienen que ir a buscar la comida, o cuándo son. No, no, estamos molestando bastante bien. ¿Gente destinataria, gente de la zona, o puede ser de cualquier punto de la ciudad a quienes están asistiendo, Natalia? No, cualquier punto de la ciudad. Tenemos gente que vive en el campo, gente que vive en zona sur, gente que vive en zona norte, gente de todos lados. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, y también alentando desde acá, y agradeciendo en nombre de la comunidad que estén con esta movida solidaria, ¿no? Sí, ¿te puedo pedir algo, Quique? A eso que estoy, la gente quiere, la gente puede, y se puede acercar, estamos necesitando, realmente necesitamos alimentos, o sea, todo lo que es aceite, fideos, sal, polenta, arroz, arveja, lo que puedan acercar, o si se pueden comunicar con nosotros, lo pueden acercar ahí a la repistería, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde, o si no, por privado, con nosotros, o por Facebook, nos habla y nosotros nos acercamos a buscar los alimentos, porque dependemos pura y exclusivamente de la calidad de la gente, para poder seguir con este proyecto. Bueno, dame algún Facebook, porque como no son una agrupación, ¿a qué Facebook, por ejemplo, uno, aunque sea dame de referencia? Pueden comunicarse con Mauro González, o con Ivana Bisagra, o conmigo mismo, Natalia Escoto. Mauro González, digo, para hacerla, aunque sea dos de referencia, Mauro González, el Facebook, o Natalia Escoto. Chau. Lito.